El corredor Alex Cano del equipo orgullo antioqueño fue el vencedor en la tercera etapa de la edición 54 de la Vuelta a Guatemala, que este lunes recorrió 111 kilómetros entre San Lucas Zacatepeque y Zololá. Cano completó la distancia con un tiempo de 2 horas 34 minutos y 52 segundos, seguido por el guatemalteco Alfredo Agpacajá de Cable DX de Corabaños y el canadiense John Lacan de Canelsturbo quienes ingresaron con el mismo tiempo. Agpacajá recibió del grupo Emisoras Unidas un premio de 5.000 quetzales por haber sido el mejor corredor nacional en la etapa. En la general individual, el español Oscar Sevilla del equipo ex a Emisoras Unidas continúa como el líder con un tiempo acumulado de 8 horas 1 minuto y 9 segundos con una ventaja de 23 segundos sobre su compañero Juan Carlos Suárez de Colombia. El evento dedicado al grupo Emisoras Unidas en sus 50 años realizará la cuarta etapa que se disputará el martes entre Zololá y San Marcos con un recorrido de 126.5 kilómetros. Publi News, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del grupo Emisoras Unidas 50 años.